Le voy contando. Arrancamos pues con lo que aconteció el pasado viernes y que tiene que ver con una queja del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de un juez, del juez Pablo Gómez Fierro, quien resolvió otorgarle el amparo a dos empresas de energía eólica en México que se inconformaron por la reciente aprobada ley de electricidad o ley energética, como se le quiera llamar en nuestro país. Ley de la industria eléctrica es el nombre correcto y pues estas empresas acudieron a un juez, reclamaron que la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado estaba incorrecta, que atentaba contra la Constitución y el juez concedió el amparo. Falta, está corriendo el proceso para que el juez defina si deja firme el amparo o si tiene que levantarlo y entonces continúa en proceso el trámite legal. El amparo fue para detener todos los efectos de la recién publicada ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica se aprobó la semana pasada, la publicó el pasado lunes 8 de marzo el Ejecutivo, el martes entró en vigor, el miércoles vinieron los amparos y el jueves vino la queja del presidente López Obrador. Bueno, ese es el antecedente, hay reacciones, las hubo el viernes por supuesto, el colegio de abogados en México calificó de inapropiadas e inconducentes y provoca esto una honda preocupación, dicen las recientes declaraciones del presidente López Obrador la semana pasada, sobre la queja en contra del juez Pablo Gómez Fierro en torno a la ley de la industria eléctrica. También la barra mexicana de abogados fijó su posicionamiento en el que señalan que el titular del Ejecutivo Federal formuló una serie de comentarios en torno a la suspensión provisional dictada por un juez federal relativa a dos amparos promovidos en contra de las reformas recientemente aprobadas a la ley de la industria eléctrica. En esos comentarios, dicen los abogados, el presidente cuestionó la imparcialidad del juez y planteó su intención de solicitar al Consejo de la Judicatura la revisión del proceder del juzgador. Los abogados mexicanos indicaron a través de un comunicado que la labor judicial supone el ejercicio de la interpretación y adjudicación de derechos en conformidad con la Constitución y las leyes secundarias. Básicamente, pues, dicen el juez está haciendo su trabajo y el presidente se está entrometiendo. Esa es una interpretación que se le puede dar a lo que dijeron los abogados. Ahora, también el fin de semana, el sábado para ser preciso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, afirmó que los jueces actúan con independencia y con autonomía. Lo anterior luego de lo mismo, la queja del presidente López Obrador, que el pasado viernes se lanzó en contra del juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, quien, ya le cuento a usted, suspendió provisionalmente a través de un amparo la reforma eléctrica. A través de sus redes sociales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente también del Consejo de la Judicatura, aseguró que los fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial y adelantó que el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside, garantiza que los juzgadores federales puedan ejercer su función con absoluta libertad. Es, digamos, pues la segunda voz que sale el fin de semana a ponerse al frente, por lo menos, de la postura presidencial. Bueno, pues el asunto no ha terminado ahí. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador formaliza el envío de una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sobre lo mismo, la actuación del juez que frenó la aplicación de la reforma eléctrica. En la carta a la que le dio lectura por espacio de cinco minutos esta mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente hizo público el contenido de este documento, que ya fue enviado al ministro presidente, en la cual le dice solicitar que el Consejo de la Judicatura que preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada, o sea, el juez correspondiente, tiene o no, o tenía o no, en atribuciones aplicar de manera oficiosa la suspensión y si era de su competencia o no resolver el caso. El presidente López Obrador esta mañana dijo que su gobierno respeta la autonomía del Poder Judicial, la libertad, pero al mismo tiempo sostuvo que su gobierno va a ejercer sus facultades a plenitud y a defender el interés general. La semana pasada, ya le digo, se da este asunto, el presidente desde la semana pasada dice voy a solicitar la revisión, ya lo hizo formalmente esta mañana. El presidente López Obrador, además de lo que ha dicho sobre el tema, pues evidentemente se ha nuevamente lanzado en contra de dos personajes a los que el presidente identifica, están detrás de este, ha llamado él un buró jurídico formado desde la iniciativa privada, desde un grupo de empresarios. A la cabeza de estos empresarios vuelve a ubicar a Claudio X. González, pero también el presidente esta mañana acusa al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Cosío, de ser parte de este entramado de juicios y de amparos que se solicitan justamente para entorpecer todo lo que su gobierno echa a andar. Así que en eso va, es un largo camino todavía, habrá que conocer más adelante la respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura al mismo tiempo para saber finalmente, pues, qué opinan sobre lo que el presidente ha solicitado y todavía más aún interesante, saber qué va a resolver el juez, si va a confirmar o no el amparo. Muchos especialistas en derecho han dicho que la resolución del juez esta vez, aunque en efecto fue muy rápida, está bien sustentada y esto podría ser un duro revés para el gobierno federal si se deja firme una vez más el amparo y aunque hay otras instancias y el gobierno podría defenderse, pues todo indica que vendrán más denuncias, más quejas y no se descarta que un recurso de inconstitucionalidad ante la propia Suprema Corte de Justicia en contra de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Así las cosas. ¡Gracias!